Hola amigos, nosotros somos Don Teto y estamos aquí para recordarles a todos ustedes que el agua es el recurso más importante de nuestras vidas. Recuerden, es compromiso de todos nosotros conservarla. Por ejemplo, para todas las personas en restaurantes, amas de casa o cualquier persona que esté lavando los platos, cierren la llave mientras que los están enjabonando. Reutilicemos aguas lluvias y tomemos duchas más cortas. Un manejo responsable del agua es un manejo responsable de nuestras vidas. Somos Don Teto y recuerden visitarnos en www.donteto.com